Bueno, yo le agradezco muchísimo, muchísimo a Consuelo Sáizar, ella es exdirectora de Conaculta y por supuesto una de las mujeres más conocedoras de la cultura popular en nuestro país y amiga íntima de Carlos Monsiváis, que insisto, creo que fue quien mejor logró hasta el momento, hasta el día de hoy, leer lo que Juan Gabriel significaba para la cultura en nuestro país. Consuelo, te saludo con mucho gusto, muchas gracias por tomarnos la llamada. Querida Yuri, muchas gracias por la conversación, presento antes que nada mi más sentido pésame a todo el pueblo de México y a todos los que en algún momento dado hemos cantado y hemos llorado y reído con las canciones de Juan Gabriel, porque hoy todos estamos de luto. Juan Gabriel se convirtió en el poeta de todos, Consuelo. Bueno, en la definición justamente de Carlos Monsiváis, fue el alquimista que supo fundir sus emociones y fue simultáneamente un espejo individual cómplice de nuestras emociones, ¿no? La verdad es que Juan Gabriel lo abarcó todo. Es algo fantástico porque como compositor, y lo podemos valorar ahora a su despedida, está a la altura de José Alfredo Jiménez, a la altura de Armando Manzanero, de Agustín Lara. Tenemos también que como cantante, aunque él decía que era un cantante menor, fue alguien que sacudió las plazas de México desde el Noa Noa hasta Bellas Artes. Y como figura pública, fue alguien que podemos considerar a la altura de Pedro Infante y de María Félix. Creo que han sido de Cantinflas, de los grandes ídolos, y lo vamos a ver en los homenajes que se le van a rendir seguramente en los próximos días. Pero me interesa señalar también que fue un protagonista de lo marginal, junto con Salvador Novo y Carlos Monsiváis. En este reencuentro, Yuri, estamos hablando de gente que ha significado para México mucho, digamos, de ese espejo que nos refleja y a los que le hemos entregado nuestra devoción absoluta. Hace rato leía que el presidente Barack Obama acaba de presentar sus condolencias, hablando justamente de las canciones, de la figura y de la pasión latina de Juan Gabriel. Y eso te habla de la dimensión y del impacto que está teniendo la muerte de un hombre que solemos decir cuando alguien muere es irrepetible, pero en este caso aplica como nunca. Es un hombre absolutamente irrepetible, que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida. Es un hombre que duró en escena cerca de 50 años con sus canciones y que nos ha hecho, en muchos casos, evitar incluso la ida al psicólogo o al psiquiatra porque encontramos allí la manera de vaciar nuestras emociones. Decía Jan Martínez Arens hoy, el día de hoy, en el texto que publicó en el periódico El País, es que Juan Gabriel es un estado del alma. Es un estado del alma, efectivamente. Creo que es una muy buena manera, una manera poética de calificarlo. Es un hombre, además, que justamente rescató la carrera de dos grandes artistas españolas, de Rocío Durcal cuando le hizo aquella canción, Tarde, y ahora de Isabel Pantoja, que se está esperando aquí en España con enorme ansiedad, el disco que va a sacar próximamente. El tema de Juan Gabriel, al final del día, decías ahorita, Consuelo, que ha sido también un artista o fue un artista que vino desde todos los márgenes hasta el centro, hasta el corazón mismo del país y todo lo que ello implica, porque efectivamente Juan Gabriel representa la exclusión socioeconómica, la exclusión en la diversidad sexual, la exclusión incluso de su propia familia. Pero también es un espejo maravilloso en el sentido de la capacidad de resiliencia que tiene él y a la que aspiraríamos todos los mexicanos. Mira, la verdad es que era un hombre que cuando lo conocía era alguien profundamente alegre, memorioso como pocos, que era capaz de recitar lo que fuera. O sea, recuerdo cuando me lo presentó Monsiváis en 87, 88, le presento a Consuelo Sáizar, empezó a cantar Cruz de Olvido porque me relacionó con la canción de Juan Sáizar que compuso Cruz de Olvido y Cielo Rojo, pero la cantó completa. Era alguien que tenía una vinculación con la música que yo creo que además, si hubiera podido no cobrar, lo hubiera hecho porque verdaderamente no trabajaba, sino que disfrutaba su arte. Fue alguien además que contó con enormes ventajas. Apareció en el mundo discográfico justo en el momento y sin embargo, a pesar de lo que estoy diciendo, señalando de que era un hombre que disfrutaba profundamente cantar, hizo una labor de gran dignidad para replantear los términos de la contratación con su discográfica porque sentía que les había cedido muchísimas cosas cuando era joven y que no estaba recibiendo lo justo. A partir de allí, se estableció una nueva relación con las discográficas por parte de los cantantes. Es decir, que fue alguien que combinó la alegría de su arte, la pasión por el amor, el arrebato, por las desilusiones y que nos hizo encontrar a todos una respuesta emocional a todas las preguntas sentimentales posibles. Porque al final del día, lo que Juan Gabriel entendió como muchos, pero al final muy pocos en las artes, es que las preguntas son muy básicas y las respuestas a veces también. Bueno, eso es el arte, esos son los grandes artistas. Tú ves meter a Messi un gol y tú crees que todo el mundo lo puede hacer. Cuando cantamos a Juan Gabriel pensamos que por qué no fuimos capaces de verbalizar la desesperación amorosa que en ese momento estamos padeciendo con esa sencillez. Pero es justamente, Juan Gabriel es una figura mítica a la que sociológicamente que tendremos que estudiar con mayor cuidado en los próximos años. Te agradezco muchísimo, querida Consuelo Sáizar, estos minutos para titulares de la tarde y por supuesto, yo creo que en efecto todos tenemos que sentarnos a pensar a Juan Gabriel, pero sobre todo ahora y como siempre, a cantarlo y a bailarlo. Mi querida Consuelo Sáizar, te agradezco mucho. Hasta luego, querida Yuris. Te mando un abrazo enorme. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!